La violencia intrafamiliar Compareciendo ante la justicia, así partió la semana para el alcalde recién reelecto de Chillán Viejo, Jorge del Pozo. Carabineros lo detuvo por una denuncia de violencia intrafamiliar. Sumado a eso, al momento de la detención, habría estado ebrio. El hecho por el cual fue imputado es por el delito de lesiones menos grave en contexto de violencia intrafamiliar. Yo lo encuentro bastante desagradable porque una persona electa no debería tener ese tipo de conducta en realidad. Espero que pida perdón de lo que hizo y pueda seguir adelante. El Tribunal de Garantía de Chillán ordenó que el alcalde abandone el hogar que compartía con la víctima y le prohibió acercarse a ella. El caso judicial Teledil de Chillán Viejo, quien tiene una investigación en curso por presunto abuso sexual, no es el único. Hay más sorpresas. Recibimos la información de que había algunos jugadores del plantel de Colo-Colo, del plantel actual supuestamente, que tenían licencia de conducir obtenida en la municipalidad de Nancagua. Obviamente hay que realizar dirigencias investigativas para ver quién fue la persona que otorgó esas licencias. Y el imputado es el hoy alcalde electo en Nancagua, región de O'Higgins, Aníbal Coco Valenzuela. El Ministerio Público lo acusa de cohecho agravado y otorgamiento indebido de estos documentos como funcionario del municipio. Desde la municipalidad suman un nuevo antecedente. Se instruyó un sumario en donde avanzó hasta cierto punto. El funcionario en cuestión desde enero está presentando licencias médicas. 180 días de licencia médica, tiempo en que habría hecho campaña. Antes, eso sí, estuvo dos meses con prisión preventiva, pero finalmente pagó una fianza de 3 millones de pesos. Así celebraban sus seguidores su libertad. Actualmente está con arraigo nacional y firma mensual. Ahora la pregunta es, ¿por qué personas imputadas pueden ser candidatas a cargos públicos? Mucha gente confunde que la formalización es una acusación. No, la formalización no es una acusación. Por lo tanto, mientras tengan esos derechos a sufragio por razón constitucional, nosotros lo tenemos que aceptar de candidato. Allanaron temprano la Casa del Edil Socialista, funcionarios de la PDI que buscaban evidencias. Allanamiento a la Casa del Alcalde, también reelegido, de Coronel Boris Chamorro. Una denuncia interpuesta por el puerto de Coronel alertó sobre subornos a empresarios y funcionarios municipales, entre ellos el alcalde. Así celebró su triunfo este domingo. El pueblo de Coronel nuevamente no ha dado su respaldo. Y no ha dado su respaldo con un contundente triunfo. El jefe comunal iba a ser formalizado este mes por cohecho, pero la audiencia se reagendó para el 9 de diciembre. Tiene que confirmarse todavía si es delito o no es delito. Yo no soy juez ni pertenezco a Fiscalía. No dudo de la gestión que ha hecho la comuna porque es visible a la vista y también lo dicen los votos. Pero no es el mejor escenario que pudiese estar un candidato para optar a un cargo público. En ese sentido, si cambian las medidas cautelares en el transcurso de la investigación, ¿qué podría pasar con el ejercicio del alcalde en el municipio? Por ejemplo, si dictara una medida cautelar que hiciera imposible que él ejerciera su función, por ejemplo, está en prisión preventiva. Por supuesto, ahí cae en notable abandono de deber y por lo tanto es imposible y allí debiera existir un pronunciamiento del tribunal electoral. Antes de cumplir con el arresto domiciliario nocturno, así celebraba el Linares Mario Mesa, acusado de fraude al fisco por el pago de sobreprecios de cajas y productos sanitarios que se entregaron a vecinos en la pandemia. La campaña sucia durante cuatro u ocho años. Hoy han recibido un portazo en su cara. Tercera reelección para Mesa en Linares. Como en todos los casos, la decisión es de los electores que dijeron sí a candidatos cuestionados. Ahora, ¿qué pasará con ellos en el transcurso de sus mandatos? Eso dependerá de cómo avance las investigaciones y lo que decidan los tribunales de justicia.